Tanto tiempo disfrutamos este anón Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor O tú llevas en miel, sabor a mí Si le ganas mi presencia en tu vivir Pasaría con la frase de miel Y con besar tanta vida yo sabía Que por fuera el sabiencia es por a mí No pretendo ser el bueno No soy nada, yo no tengo valida De mi vida, doy lo bueno Sé tan pobre que otra cosa Puedo dar, pasará hace mil años Muchos de más, yo no sé si tengo amor Te rirás, pero allá de algo a mí En la boca llevarás Subtítulos por Jnkoil Gracias por ver el video